Las naranjas son más saludables que las fresas, ese es el tema que vamos a platicar en este vídeo. Vamos a hablar acerca de las naranjas, si es real que llegan a ser más saludables que las fresas. Bueno, primero déjenme decirles que las naranjas son una de las frutas más consumidas prácticamente todo el año. Son frutas muy saludables que aportan grandes beneficios a nuestra dieta. Las ocupamos para desayunar, inclusive como aperitivos. Quiero mencionar que su sabor sí es muy bueno, su olor ni se diga y su versatilidad para ocuparlas en muchos platillos hace que sean muy interesantes. Además, hay temporadas en que la naranja es súper accesible en costos. Ya sé que habrá regiones en el país donde ya no sea tan barata o en el mundo, pero por lo menos en México la verdad es que el precio llega a ser muchas veces muy justo. Quiero mencionar que una naranja, cuando hablamos de naranjas hablamos de una pieza, ¿ok? Una pieza en general debe de pesar alrededor de 242 gramos, eso sería lo ideal. Cuando una naranja pesa aproximadamente, porque no los tiro a todos obsesivos pesando la naranja. ¡Ah, esta pesa 300 gramos! ¡No la voy a comer! No, no, probablemente si ya sabes de qué tamaño es una naranja, que es la que puedes comer. O sea, que yo más o menos calculo que es la de su puñito de su mano, ¿eh? O la mía es que es chiquitito. Entonces, una naranjita pequeñita se la pueden comer y más o menos va a pesar esto. No pasa nada si su naranja pesa 250 gramos, ¿vale? O que pese 220 gramos, ¿no? O sea, asusten. Ahora, sí es importante mencionar que te va a ofrecer 72 calorías, que te va a ofrecer muy poca proteína, 1.4, te va a dar grasas, .2, y te va a dar carbohidratos. Ojo con esto, escuchen esto. El límite máximo que me pueda dar una fruta de carbohidratos, una porción, debe de ser 15 gramos, ¿ok? Lo máximo, lo máximo. Pues resulta que la naranja te da un poco más, te da 18. Entonces, ¿por qué si te da más? Nosotros, como trabajadores de la salud, se la sugerimos. Porque la naranja se caracteriza por tener un aporte importante de fibra. Y si tiene fibra, nos puede ayudar a que los niveles de azúcar en sangre no se eleven aún teniendo más carbohidratos. Tiene 3.7 gramos de fibra. Para mí, no es poco. Es suficientemente bueno para que les diga, cómanla con sentido de responsabilidad. Ahora, ¿qué sucede si ustedes deciden en lugar de comerse una naranja? Y creo que es súper importante resaltar porque a veces este concepto llega a ser confuso. Las naranjas. ¿Qué estamos diciendo? El consumo de naranja. No estoy diciendo jugo de naranja. Si yo hablo del jugo de naranja, son otras características, son otros elementos los que nos va a aportar. Cuando hablo del consumo de naranja, estoy hablando de una naranja a mordidas, ¿ok? Súper importante que lo tomen en cuenta. ¿Cómo pueden comerse una naranja? Pues la pelan, evidentemente. Una vez que la pelaron, quiero que por favor, esa naranja que está en gajos, la mastiquemos, ¿ok? Esos gajitos son increíbles, son lo que nos da la capacidad de que esa naranja nos beneficie. Si yo exprimo una naranja, ¿qué va a suceder? Voy a dejar de tener esos gajitos. Voy a dejar de tener esa mallita que envuelve a cada gajito, ¿verdad? Entonces, tengo que comerme la naranja con esa malla, no con la cáscara, con la mallita que la envuelve. Si yo la mastico, si yo la muerdo, ¿qué voy a tener? Saciedad, ¿ok? Me va a dar placer. Entonces, necesitamos comer naranja, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Escuchen esto. ¿Qué pasa si yo consumo... Escuchen esta enorme diferencia. O sea, jugo de naranja. ¿Es lo mismo? Pues, doctora, el jugo de naranja es una naranja. O sea, a ver, explíqueme por qué usted dice que el jugo de naranja sí ya no es tan buena opción. Ahí les va. Pero, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y al final les voy a dar los teléfonos por si quieren agendar cita conmigo, con mi equipo de trabajo. Ahí les va. Habíamos dicho, una naranja debe de pesar aproximadamente 240 gramos. O 250, ¿no? No pasa nada. Ahora, si ustedes van a tomar jugo de naranja, escuchen esto. 120 mililitros de jugo de naranja, que es así un poquitito, casi nada, ya no es tan buena opción. ¿Por qué? Porque la naranja mordidas nos da 3.7 gramos de fibra. 3.7. ¿Saben cuánta fibra nos da ese chorrito de naranja? 0.2 gramos. Entonces, la diferencia entre naranja y el jugo de naranja es que el jugo, mi glucosa la va a subir en cuestión de qué? De minutitos. Y la naranja va a tardar mucho más tiempo en subir mi glucosa. Entonces, quiero hacer mucho hincapié en esto. Por favor, tomen en cuenta esto de la diferencia entre la naranja y el jugo de naranja. Ahora, ¿qué sucede, doctora? ¿Qué sucede si yo comparo la naranja y el jugo de naranja con la fresa? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la diferencia es que las tres, bueno, la naranja y la fresa van a ser frutas. El jugo de naranja va a ser un elemento que procedió de la naranja. La fresa se caracteriza por tener fibra, ¿ok? Entonces, una taza de fresas tiene menos carbohidratos que una naranja. Pero también tiene una cantidad considerable de fibra. Entonces, si yo comparo una naranja con una taza de fresas, prácticamente sería lo mismo. Quizá la fresa, como tardamos más en masticarla y tiene un ligero mayor aporte de fibra, nos genera más saciedad que la naranja. Pero va a ser exactamente o prácticamente el mismo aporte de carbohidratos y prácticamente el mismo aporte de fibra. Las dos son increíbles, las dos son buenísimas, las dos siempre serán una excelente opción para la dieta. Pero no puedo comparar jamás la pieza de naranja con un chorrito de jugo de naranja. No hay manera de que lo comparemos. Por favor, no caigan en la inocencia de decir, es que yo si como frutas, así, ¿qué es lo que como? Todas las mañanas me tomo un jugo de naranja. ¿De cuánto? De un litro. De medio litro. Y yo, ¡Dios mío! Mi paciente está consumiendo una cantidad excesiva de azúcares. Y su inocencia no se lo permite saber. Entonces, por favor, pónganse truchas en esto y no caigan en la trampa. Por favor, compartan, 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 compartan. Ahora, les voy a dar los teléfonos donde puedan agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Pero antes voy a hacer mucho hincapié. No es lo mismo comerse una naranja que tomarse un jugo de naranja. Y sí, comerse una naranja sí va a ser relativamente similar a comerse una taza de fresas. Las dos van a tener muchas vitaminas, las dos van a tener muchos minerales, van a tener muchos nutrientes. La naranja y la fresa les van a generar saciedad las ambas. Ambas, pero quizás sí tengan más saciedad lo que viene siendo la fresa, ¿ok? Increíbles. No le agreguen granola, no le agreguen azúcar, no le agreguen sal, no les agreguen, por favor, crema batida, no les agreguen chantilly, no les agreguen miel, porque entonces van a llevar la sorpresa de su vida. Les va a disparar la glucosa, aún sean frutas increíblemente saludables. Por favor, tomen en cuenta esto. No sean inocentes. A verdad, sí me preocupa mucho la inocencia de mis pacientes, porque nadie les ha dicho esto. Entonces, yo voy a hacer mucho hincapié, yo les voy a enseñar a comer, yo les voy a enseñar que tomen buenas decisiones, pero por favor, compartan, compartan, compartan. Ahí les van los teléfonos donde puedan agendar citas, 55-82-16-24-93, ese es un número de WhatsApp donde puedan agendar citas. Otras van a ser 55-26-51-6107. Y el último teléfono, por favor, pero antes díganme de qué parte del mundo me están viendo y díganme cuál es, qué les gusta más, la naranja o la fresa. A mí me gustan las dos, pero si tengo que elegir, creo que me inclino más poquito por la fresa, pero las dos son increíbles. Pónganle ustedes cuál es su fruta favorita, si es naranja o fresa, me gustaría mucho saberlo, por favor. El otro teléfono es el 55-90-01-19-99. No existe argumento, no existe pretexto, no existe una razón del por qué me coman cantidades superiores a las recomendadas. Si hay normativas, hay científicos, hay investigadores que ya nos dicen la cantidad precisa para que no cometamos inocentes errores. Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.